31 años. Firma de los Acuerdos de Paz. ¿Sabías qué? El documento final de los acuerdos se dividió en nueve capítulos que abarcan cinco áreas fundamentales. Modificación de las Fuerzas Armadas, creación de la Policía Nacional Civil, modificación al sistema judicial y a la defensa de los derechos humanos, modificación en el sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social. El cumplimiento de los acuerdos se dio bajo la tutela de una misión especial de las Naciones Unidas, la cual dio un finiquito tras tres años de gestión. Firma de los Acuerdos de Paz. 31 años.